Y comenzamos este desafío saludando a un artista que descubrimos en Talento Chileno. Esta noche viene con su personaje, José Ordenés, es Lacone. Muchas gracias, mis chicos, maravillosos ellos los cuatro. ¿Cómo están? ¿Hay ánimo, sí o no? I can't believe it, Antonio. Qué gusto de verla, hacía por lo menos un año que no nos veíamos. Hace un año que no nos encontrábamos y tú cada día más guapo como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Estoy como el puma, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Sí? Te deseo mucha suerte con eso. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos a este programa maravilloso como es Hazme Reír, un 2012 que no se acabó, que no terminó, que no sucedió absolutamente nada de lo que dijeron. Lo único que quiero ahora es encontrar más al fate y mandarle una patada y levantarlo hasta arriba porque junté agua y velas, weona, pero era como la difunta Correa. Nada pasó, nada, no sucedió, nada, de nada, de nada. Lo único que evolucionó fui yo. Yo antes de mi accidente, yo después de mi accidente, porque hace poco tuve un accidente súper grave. Iba manejando, no iba borracha, iba ebria, que es muy distinto, porque borracha van las pobres, ebria van las regias. Manejando a una velocidad súper normal como son 160 kilómetros por hora, cuando de repente tenía dos opciones, matar a una señora con su hijo o chocar con una reja. Yo dije con la reja todo el rato. Me reventé con la reja y pensé que el choque iba a ser sutil cuando la cara se me vino con el volante así como destino final. Y no supe más de mí hasta que desperté en la clínica de hombre y iba de mujer. Lo único que sé es que la enfermera renunció porque el impacto impresionante para esa mujer de desarmarme como un rompecabezas y empezar con una mujer y terminar con un cabro chico, la mujer se convirtió al evangelio en dos segundos. Quedé sin ni un diente en plenas fiestas patrias. Mi mamá me iba a ir a la pieza con un anticucho en la mano y me llevaba la papilla. Lo único que me metieron en dos meses de reposo fue una sonda, imagínate. Nada, nada de nada. Y sin ni un, ni un solo diente. Hasta que me los fui a poner. Y el dentista cruel me los ponía de a uno. El primer diente me lo puso y me mostró el espejo y me dice, mira, así está quedando. Y con un puro diente me miraba yo así como... ¿Por qué no me lo muestra cuando termine mejor? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muy bien, el aplauso para José Órdenes, la famosa Connie. El humor de la farándula, el humor contingente, el humor de las clases sociales. Esta es la invitación de cada semana, domingo y lunes, para estar junto a ustedes con Anne Rey. Si quieren conocer quién es el desafiante en el día de hoy, seguro. A lo mejor no le va a traer buenos recuerdos que yo lo presento. Hay una experiencia en Viña del Mar que no le fue muy bien. Pero después conocían Torchas y Gaviotas. Definitivamente vuelve a la senda del humor, Óscar Gengas. Gracias Chile. Gracias por ese aplauso cariñoso. La verdad es que hoy día elegí como tema de conversación el trabajo. Dije yo día domingo, súper desubicado. Nada que era hablar del trabajo porque es un trabajo hacer humor, por ejemplo. Normalmente uno elige el chiste rápido. ¿Para qué? Para que los agentes se ríen al tiro. Esos dos amigos quedan en el auto y le dicen al otro, compadre, cuidado con el hoyo. Dijo, oye, ese sonó un hoyo, un lomo de toro. Sí, pero si vas ahí rajado, ¿cómo te queda el hoyo? Rápido, ¿ves? Ese guasito que está en la orilla del río, mira la guasita al otro lado del río y le dijo, ¡Ey, Jacintita! Usted es bien bonita, tiene buenas pechugas y buen chacero. La guasita del otro lado dijo, chiste, parece que no tiene nada. Pelo en la lengua. Dijo, porque usted no quiere nomás por Jacintita. El capitán llama al soldado del regimiento, cabro joven. ¡Soldado González! Sí, mi capitán. Oiga, soldado González, no lo vi ayer en la clase de camuflaje. Muy agradecido, mi capitán. Pero yo quería hablar del trabajo, trabajo. El trabajo real. Ese trabajo que cansa, que agobia. Ese compadre que llegó a una empresa con una actitud chiquillo, pero súper especial. Llegó a la empresa y dijo, Buenas tardes, buenas tardes. Mire, yo venía a postular un puesto en esta empresa porque me dijeron que aquí había muy buen ambiente laboral, muchas expectativas de desarrollo. Ya le dijo el jefe, como, ¿de qué le gustaría trabajar usted acá? No sé, yo había pensado en algo sencillo. Algo simple, algo como para mí. Algo así como gerente general. Así se rió el jefe. Lo miró a la pie de cabeza y dijo, Y usted es weón. Dijo, bueno, si es por ese requisito, estaría malo llorado. Oye, a todo esto, fui a ver el otro día, fui a ver el otro día un amigo que tiene una empresa, una pime. Está empezando los negocios, lo fui a ver, entro y lo primero que veo, un tremendo cartel que decía, Se busca contador. Yo le dije, oiga, compadre, usted no tenía un contador nuevo la semana pasada? Me dijo, sí, pues ya ese weón ando buscando. Y le dije, ¿entendís tú? Y llegó otro tipo a la misma empresa, pero con una actitud distinta. Como que dicen los lolos hoy en día, un rollo distinto. Otra manera de ser. Llegó a la misma empresa, dijo, buenas tardes, señor, mire, yo venía a postular un puesto en esta empresa. Me dijeron que aquí había muy buen ambiente laboral, muchas expectativas de desarrollo. Me lo dijo una huevonado que iba saliendo recién allá. Ya le dijo el jefe, ¿cómo andamos de currículum? Dijo, bueno, yo soy ingeniero comercial, hablo cuatro idiomas, soy experto en computación. Excelente currículum, dijo el jefe, ¿algún problema de salud? Sí, la verdad que yo soy operado, señor, yo tuve un accidente, yo no tengo testículos. ¡Fue extraordinario! Dijo el jefe, en esta empresa usted es el hombre ideal. Es más, es el hombre que andábamos buscando. En esta empresa se entra a las nueve, usted tendría que entrar a las diez. ¿Perdón si yo le hice por qué? No, porque hay que entrar a las nueve y las diez se las tiran. ¿Usted qué se va a tirar? Pero no, rodando por la vida, tratando de buscar trabajo. Así fue como llegué al teatro. ¿Ustedes han escuchado del paradigma, del precepto teatral, aquel cuando sube el actor y le dicen mierda, mierda? Allá me mandaron. Después supuse que a lo mejor lo mío era la radio. Y me pasó una anécdota en la radio, y se los voy a contar. Yo hacía un programa desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana, todos los días, se llamaba la locomotora radioactiva. Un día me mandaron a hacer chiquillo esto que le llaman en la radio un despacho, un móvil. Imagínese usted a las seis de la mañana, día jueves, invierno, no andaba nadie en la calle. Agarré un transeúnto, un incauto, un saliente de toples seguramente, por el horario. Le digo, amigo, ¿me puede hacer un favor? Y me dijo, che, ¿esta hora? Le digo, no, 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 necesito un favor, lo que pasa es que necesito hacer un concurso para la radio. Una cosa sencilla, fácil. Yo le pregunto una cosa de cultura general, y usted me contesta y se gana un premio. Chapo me dijo, ¿qué me va a preguntar? Le dije, algo súper fácil. El verdadero nombre de nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral. Chapo me dijo, ¿cuál es? Puta, qué ignorancia más grande, amigo mío. En este país todos sabemos desde la dulce infancia que esa ilustre poetisa del Valle de Elqui se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Hay colegios, universidades y calles en el mundo que llevan ese nombre. Lucila Godoy Alcayaga. Usted me contesta eso y se gana un premio. Lucía Godoy Alcayaga. No, Lucila. Lucila Godoy Alcayaga. Me contesta eso y se gana un premio. Lucila Godoy Alcayaga. Está fácil. Me hace en el despacho. Atento, Oscar, con ese despacho desde una calle de Providencia. Gracias, Estudios, en estos momentos precisamente acá viene un peatón. Mire qué casualidad. Señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? Lucila Godoy Alcayaga. Vamos a invitar ahora a Connie. Y atención, tomen las tecleras. ¿Qué dice el monstruo? Ha estado divertido el programa y la verdad que este desafío está tremendamente complicado. Vamos a ver. Opción uno, Connie. Opción dos, Oscar Gangas. A partir de este momento, voten ya. Señoras y señores, la votación de nuestro público, el único jurado de hasta reír, está presente en la sala. Y ya tenemos decisión. El ganador es... Oscar Gangas. Mi querida Connie. A esperar el rempecheje al final del programa. Mucha suerte. Don Oscar, inmediatamente a su casa. Mañana lo espero en este mismo escenario. Como triunfador y buscando clasificar para quedar indemne en el próximo desafío.